hola amigos y amigas les habla alastor 11 12 amigos con the bomber cry 4 vamos a empezar al principio pero en otra modalidad llamada humanos según eso es el modo fácil creo yo porque ya cada vez que intentó vencer un nivel entonces empiezo a empieza a dificultarse entonces voy a tener que pensar desde lo más básico amigos para que después contiene con el modo casa el modo casa demonios y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No le hará daño porque ella no está involucrada en eso, pero sí su inminencia. ¡Gracias! 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 Ok, ponen el eco ... ¡Vamos a ver! Joder, su madre No puedo ocupar el teléfono No otra vez que voy a pasar en el teléfono Ahora vamos a subir del émerizá-lo. Vamos a construir el teléfono del OMEHA 4 El del OMEHA 4 El del OMEHA 4 El wipingá SIEME Ahora si, voy a saltar Y hebro Es el modo humano, voy a tener que grabarlo en el otro nivel Así que voy a tener que esperarlo ¡Auch! ¡Ay no debí apretar la... Bueno el rey le das haciendo más que te rego ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ouch! 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 Hmm... You got a trick on your sleeve. I thought the cat had your tongue. What is the trick you're looking for? Oh, my... I thought it was an act of así. Hey, looks like you two... Oh, my... Oh! Oh, my... Oh, my... Oh, my... Oh, my... It's short of what it came from. Oh, my... It's short of what it came from. Oh, my... Bien sentado y despreocupado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!